¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque empiezan los rumores, empiezan las páginas web que empiezan a filtrar Precio y fecha de Playstation VR y como ya sabéis que tenemos que estar informando de cualquier movimiento Aquí tenéis el último Playstation VR ya tendría precio y fecha según un comercio suizo Se ha fijado el precio y está fijado Estáis viendo en la otra pantalla, sí, efectivamente Recordemos que Michael Patcher, nuestro analista de videojuegos favoritos Dijo que el precio estaría entre los 300 y 400 euros Así que la página web que estáis viendo en la otra pantalla Fija el precio en unos 498 francos suizos O lo que es lo mismo, aproximadamente unos 455 euros finales Es lo que costaría este dispositivo al cambio, ¿no? Según este dato, Playstation VR tendría un precio superior al que dijo Patcher Eso sí, muy inferior al que tendrá Oculus Rift, que son unos 700 euros Por ahora, Sony no se ha pronunciado Por lo que no sabemos si la tienda suiza ha filtrado el precio real de Playstation VR O si es solo una estimación Del mismo modo, en la ficha del casco de realidad virtual de Playstation 4 Que ha elaborado este comercio, se puede ver la fecha de lanzamiento Según la tienda suiza, los envíos de Playstation VR Comenzarían a realizarse el 30 de junio del 2016 Por lo que podríamos estar jugando a los primeros títulos de realidad virtual En la consola de sobremensada de Sony este mismo verano O sea, justo después de lo que sería el E3 Así que, bueno, seguiremos muy atentos a Sony Para descubrir cuál será el precio y final Precio, fecha final Y sobre todo fecha de lanzamiento de Playstation VR Y ya sabéis, cuando se sepa algo oficial Seréis los primeros en estar completamente informados en el canal Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao